Hola otra vez. Bueno, ahora nos queda ya la última parte de la seguridad. Hicimos lo más duro, que son las clases. Y ahora hay que ir a modificar un poco las vistas. Bien, voy a cerrar todo lo que tengo aquí. Cerrar todo. Y vamos a comenzar con detalle. Vamos a ir desde arriba hasta el final. Y en detalle, como solo haremos un producto, por las variables aquí no tenemos nada que hacer. Editar. Y lo que tenemos que hacer es protegernos contra un ataje CSRF. Voy a poner. Control. Hacemos también un input. Y será oculto. Type. Hayden. Voy a poner un nombre. TH name. Y aquí dólar. Abro llaves. Y un bajo. CSRF. Para meter. Name. Y TH value. Y voy a dar las llaves. Y un bajo. CSRF. Punto. Token. Y aquí debajo. Pongo fin. Control ataque CSRF. Bien. Bien. Editar. Bien. Editar. Ya está. Lista. Y aquí en la lista. Estos botones. Editar y eliminar. Va a verlo solo el administrador. No el usuario genérico. Y en call. Vamos a poner. Sec. Autorize. Igual. As. Role. Abro y cierro llaves. Comidas simples. Role guión bajo. Admin. Solo. Si den rol de admin. Lo voy a copiar. Y aquí. También editar. En este TD. También lo vamos a poner. Y en este TD. También. Y luego el botón de crear uno nuevo. Pues aquí también. Y bueno aquí le voy a meter. Un saldo de línea. Para que quede un poquito más claro. Aquí otro. Y esto ya está. Lista. Nuevo. Nuevo en formulario. Entonces voy a hacer lo mismo que en editar. Necesito. Donde haya formularios. De control. CSRF. Justo aquí debajo. Donde comienza el formulario. Input type. Hidden. En error no hay que hacer nada. Forbidden tampoco. Y en fragments. Aquí sí también. Y aquí. En lista. Esto no lo va a ver. El administrador. Lo va a ver el user. Bueno. Voy a copiar. El sec authorize. Lo vamos a poner aquí. Donde estaba. Donde va. Y aquí. Que no tenga rol de administrador. Pero mayores. Si no estoy autenticado. No tengo rol de administrador. Y lo podría ver. Entonces lo que tengo que poner es. Is. Is. Is autenticated. Ahora cierro. Paréntesis. Y además. No tiene rol de administrador. Vamos a continuar. Y aquí. Para ser administrador. Para ver el drop down. De administración. Y para login. Vamos aquí. En vez de. As role admin. Is. Authenticated. Y le voy a poner. El de. Sign out. Como hemos visto. Aquí en. Bueno. En security. Donde lo tengo. Tenía lo de log out. Donde está. Donde está. Log out. Y para ello. Voy a venir a. Buscar. Y voy a copiar. Este formulario. Lo voy a poner. Después de. Donde estaba. Después de lo de. Este es el log out. El inbound. No lo queremos. Para nada. Botón glass. Danger. Sería. Deche. Action. Arroba. Abro. Cierro llaves. Y log out. Aquí le estoy diciendo. Que cierre sesión. Method. Post. Y ponemos. Cerrar sesión. El color rojo. Se lo puse. Y vamos a buscar el icono. Sería. Log out. Este mismo. Sign out. Aquí lo pego. Y por supuesto. Y por supuesto. Para que aparezca. Tengo que estar autenticado. Is. Authenticated. Así queda. Para login. No estoy autenticado. Y en cambio. Para hacer la sesión. Obviamente. Tengo que estar autenticado. Bien. Estamos en fragments. Nos queda el index. Entonces en index. Lo que voy a hacer es. Aquí voy a poner. Debes. Iniciar sesión. Y esto. Si no estoy autenticado. Lo copio. Y lo pego. Y aquí. Is. Authenticated. Y aquí. Hola. Hola. Espacio. Un spam. Y aquí. Authentication. Igual. Annate. Bueno. Y si lo pongo dentro de las comillas. Ya. Sería perfecto. Login. Pues lo mismo. El formulario. Me lo voy a mostrar solo. Si no estoy autenticado. Y aquí. En caso que haya iniciado sesión. Después del formulario. Estoy autenticado. Ya. Ya. Iniciado sesión. Y el por último registro. Voy a copiar esto ya directamente. Debajo del formulario. En el formulario. Ahí sería. Ya tienes cuenta. En el formulario. En el formulario. En el formulario. Lo que implica. Que ya tienes cuenta. Y la parte de arriba. Y la parte de arriba. La autorización. Si no estoy autenticado. Entonces sí que me va a mostrar el formulario. Forbidden. Forbidden no. Registro. Y vamos a probar. Si funciona. Y vamos a probar. En productos. Vuelvo al index. Vuelvo a iniciar sesión. Vuelvo a iniciar sesión. Vuelvo a admin. Y admin. Inicio sesión. Hola admin. Y tengo inicio y administración. Voy a lista. Y tengo los botoncitos. Aquí. Bueno. Esto funciona perfectamente. Y ahora cierro sesión. Y ahora qué pasa. Pues ya queda iniciar sesión. Me redirige a login. Y solo tengo. La ventana de inicio. Solo puedo. A login. O iniciar. Si pongo. User. User. Y va a ir otra cosa de logic. Y me voy a que quiero hacer. Que si. Me lo veo mal. Que me muestre un mensaje de error. Entonces aquí ponemos. Param. Punto error. Y vamos a poner. Pues yo que sé. Creenciales. Erroneas. Guardo. Voy a iniciar sesión. Creenciales. Y ya por último. Lo que nos queda es. Crear una cuenta nueva. Y eso lo vamos a hacer. En el siguiente vídeo. Como siempre. Un saludo. Y gracias por verlo. Y ya.